¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! Estamos seguros que si eres fan de la cantante mexicana, conoces su ya bastante larga trayectoria y no dejas de cantar su sencillo más reciente Lindo Pero Bruto, en colaboración con Lally, y todos sus éxitos clásicos. Del mismo modo, estamos seguros de que la sigues en sus redes sociales y reaccionas a cada una de sus…llamemos las locuras infantiles por las que tan fuertemente has sido criticada. Pero ese comportamiento de niña tiene una explicación, o al menos eso es lo que ella dice. Tienes que ver este video para conocer por qué Thalía está en una constante búsqueda por recuperar su infancia perdida. Ariadna Thalía Sodi Miranda, simplemente conocida como Thalía, es una de las mujeres mexicanas más reconocidas fuera de su país. Sin embargo, la llamada reina de las telenovelas es también una de las actrices y cantantes aztecas más criticadas. Que si sus atuendos de diseñador carísimos, que si pésima actriz y cantante, que si falsa y muchas otras cosas. Sin embargo, quienes siguen a la nacida en la capital mexicana el 26 de agosto de 1971, saben que un sello característico en la gran mayoría de sus publicaciones es la espontaneidad y la torpeza. Y es justamente por esa razón que ha sido fuertemente criticada. Muchos creen que a sus casi 50 años ella es precisamente la doña de la célebre frase, ¡Ya siéntese, señora! Y aunque sus seguidores más fieles siempre han salido en su defensa, también Thalía habló no hace mucho del asunto, argumentando que todo tiene una explicación. De acuerdo con la intérprete de Amor a la Mexicana, sus locuras se deben a la infancia que nunca tuvo. Sus palabras exactas fueron, soy una mujer que no tuvo infancia, así que por eso me divierto tanto. Obviamente se refiere a que ella tuvo sus inicios en el mundo artístico a una edad en la que otros niños todavía estaban divirtiéndose y jugando, ¿no nos crees? Para que veas que no exageramos, tuvo su primera aparición en televisión cuando todavía no sabía ni hablar ni caminar. Es más, todavía no era siquiera consciente de su propia existencia. Así es, al provenir de una familia de clase media alta ligada a las artes y al entretenimiento, Thalía estuvo rodeada de fama, glamour y refinamiento desde su nacimiento, lo que llevó a Thalía a aparecer en la televisión mexicana por primera vez cuando apenas tenía un añito de vida. Su fallecida madre, Yolanda Miranda, fue su principal influencia en su gusto por las artes musicales y escénicas. Al ver que su hija mostraba gran interés en ello, decidió inscribirla en el Conservatorio Nacional de Música, cuando Thalía tenía apenas cuatro añitos. Durante sus primeros años allí, la intérprete de Arrasando tomó lecciones de piano y de danza. Pero su niñez estaba a punto de sufrir un golpe durísimo que la marcó para siempre. Lamentablemente, su padre, Ernesto Zodipayares, falleció cuando la actriz era una pequeñita de seis años. Su muerte provocó una profunda tristeza en Thalía y le fue imposible superarla durante mucho tiempo. Sin embargo, la cantante encontró en la música un tipo de bálsamo que la mantenía ocupada para no pensar en la trágica pérdida de su papá, con quien en vida mantuvo un vínculo muy fuerte. No obstante, como lamentablemente suele ocurrir, los niños abusivos detectan a un infante deprimido, como si se tratara de un tipo de imán, por lo que durante sus años de estudio en el Liceo Franco-Mexicano, Thalía sufrió de acoso y abuso escolar. Fue entonces cuando, después de acudir al psiquiatra, la actriz fue diagnosticada con trastorno desintegrativo de la infancia. Esta condición se caracteriza por un lento desarrollo psicomotriz, así como habilidades sociales y de lenguaje tardíos, entre otros síntomas. Pero, como una coincidencia extraordinaria del universo, también por aquellos años la pequeña Thalía ingresó en el grupo musical infantil llamado Pac-Man, que después cambiaría su nombre al de Din Din. Eso le permitió participar en el show de talentos Juguemos a Cantar. Aunque el éxito del grupo era innegable, el talento de Thalía y su gran manejo del escenario a tan corta edad era lo que más destacaba. Por ello, eventualmente, en la primera mitad de la década de los ochentas, Din Din se desintegró. Sin embargo, Thalía continuó en solitario, llegando a participar, ya con el nombre artístico con el que la conocemos hasta nuestros días, en el mismo programa de talentos, con la canción titulada Moderna Niña del Rock. Por cierto, un dato curioso es que la presentadora del show en aquel momento era la también actriz y cantante Lucero, entonces conocida como Lucerito. Pero el gran boom de la carrera musical de Thalía llegó en 1986, cuando se unió a la legendaria banda de pop mexicano Timbiriche. Además, por ese mismo tiempo también inició su carrera actoral, al participar en la icónica telenovela Quinceañera, para la cual interpretó el tema oficial de apertura junto a su grupo musical. La actriz de Las Tres Marías obtuvo entonces el premio a la mejor actriz revelación por parte de la revista TV y novelas. En 1990, dos años después de haber abandonado el grupo Timbiriche, la cantante mexicana sacó a la venta su primer disco de estudio como solista, titulado Thalía. Todos conocemos el resto de la historia. Éxitos, premios y reconocimientos…y más éxitos. Entonces, Curiosos, no fanáticos desde luego, ahora que ya conocen la complicada infancia por la que pasó Thalía, ¿creen que su comportamiento infantil está justificado? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!